Proporcionalidad inversa En la proporcionalidad inversa las magnitudes a más de una menos de otra Por ejemplo, cuanto más trabajadores haya en una obra Se supone que van a tardar menos tiempo en hacer la obra Cuanto más velocidad lleve en el coche Va a tardar menos tiempo en llegar a donde vaya Y cuanto más vacas tenga en un sitio Si tienes una comida, compras 100 kilos de comida, menos días te va a durar Por ejemplo Vaca, día O no Vaca, kilos vamos a poner A más vaca, menos kilos Si tu compras 100 kilos de piense y tienes una vaca La vaca esa se va a poner como una vaca Porque se va a comer los 100 kilos ¿Vale? Ahora si tienes dos vacas ¿Cuánto le toca a cada una? 50 kilos Si tienes cuatro vacas Le tocan 25 a cada una Si tienes 10 vacas Le tocan 10 kilos a cada una Y así ¿Cómo estoy sacando los números de aquí? Muy fácil Yo sé que el producto de los dos números de la proporcionalidad inversa siempre tiene que dar 100 2 por 50, 100 4 por 25, 100 10 por 10, 100 Entonces para sacar este número lo único que vamos a dividir es 100 entre 1, 100 100 entre 2 vacas, 50 100 entre 4 vacas, 25 100 kilos entre 5 100 kilos entre 10 vacas, 10 kilos para cada una ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Y esa siempre en la tabla se tiene que dividir entre 100? No, el 100 es la constante de proporcionalidad Depende de lo que te dé Es que depende de lo que te dé Problema tipo 2 trabajadores Tarda 10 días En hacer una obra ¿Cuánto tardarán 4 trabajadores? Lo primero que hay que hacer es identificar si es directo o inverso Yo sé que cuantos más trabajadores haya Menos van a tardar en hacer la obra, lógicamente ¿Sí o no? Sí Ahora cómo resuelve el problema ¿Tú qué haces? Pero en forma ¿Cómo tú lo hagas? 2 trabajadores De 10 días que tardan Y 4 trabajadores de X Y da 4 por 10 partido 2 20 No, eso está mal Lo estás haciendo como si fuera directo Por eso sé yo que tú no sabes Y no te enteras Rafa, si no te enteras Tienes que preguntar Perdona No ¿Vale? No No lo estás haciendo bien No lo estás haciendo bien Y no lo estás haciendo bien Porque no te has enterado desde el principio Y lleváis yo creo bastante tiempo dando esto Y yo te lo he explicado un par de veces Por lo menos ¿Vale? Entonces yo te pido por favor Que si no te enteras de algo Que lo pregunte Y que lo estudies en tu casa Y que te esfuerces en tu casa Para entenderlo Y en el instituto Que también te esfuerces en clase En entenderlo Que no dejes las cosas para mañana Porque ¿Cuándo es el examen? El martes Y todavía no lo sabes Cuando te tendrías que haber enterado A lo menos hace una semana Y todavía no lo sabes ¿Por qué no lo sabes? ¿Y por qué no te has enterado en clase? ¿Estás enterado en clase o no? Porque ahora mismo no te acuerdas No, cuando llegas a tu casa Es que te lo tienes que estudiar Es que si a ti te explican algo hoy Y esta tarde no te lo estudias Se te olvida Porque mañana vas a dar otra cosa Y ya eso se te ha olvidado Y no sabes hacerlo La clase de ayer está perdida Se supone que las clases Para que tú vayas a aprender A tomar apuntes Y luego te los estudies Si no te los estudias La clase no sirve de nada Porque el otro día Tienes otra clase distinta Y ya se te olvida Entonces Tienes que estudiar Tienes que estudiar en tu casa Y ahora vamos a ver Si te enteras hoy Y te lo estudias hoy No mañana Porque si lo dejas para mañana Se te olvida Lo que tú has dicho Luego llego a mi casa Y ¿Y qué pasa en tu casa? No se te olvida No Es que no está Tampoco estás en la clase Tienes que estar en la clase Concentrado y atento Para tomar apuntes Porque esto es importante Yo 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 entiendo Que a lo mejor Tú no lo consideras importante Pero lo es En las relaciones inversas ¿Qué hemos dicho que pasa? Dos trabajadores Tardan diez días Hemos dicho que el producto De los dos números Es siempre el mismo Dos por diez Veinte ¿Vale? Entonces si hay cuatro trabajadores Tú tienes que buscar Un número Tal que al multiplicarlo Por cuatro de veinte ¿Qué número es ese? Cinco Veinte entre cuatro Cinco Lo ve o no Hay otra manera de hacerlo Que es esta Tú calculas Tú calculas ¿Cuánto tardaría un trabajador? Un trabajador tardaría Como tiene que dar veinte Tardaría veinte días ¿Sí o no? Solo Entonces ¿Cuánto tardarían cuatro trabajadores? Divide Veinte días Entre cuatro trabajadores Cada trabajador Yo tendría que trabajar Cinco días ¿Cómo se pone esto En forma de fracción? Para resolverlo Como una relación inversa Hay que darle la vuelta A una de las dos fracciones Si en directa sería ¿Cómo sería en directa? Por cuatro Yo siempre La flechita es esta De flechita Esta que Por ejemplo Tú Haces una operación ¿No? Uh-huh Pero En vez de hacerlo así Directamente La señora dice Que haga otra cosa Que pongamos Diez días Y ve Dos trabajadores Una flechita De diez días Lo que yo he puesto aquí ¿No? Siéntate La profe dice lo que sea Pero tú no te has enterado así Lo siento mucho Y luego ¿Y luego qué hace con las fracciones? Esta es la inversa O sea Que lo pone en forma de regla de tres Al final Dos trabajadores Diez días Cuatro trabajadores X días Entonces Si es inversa Según lo que tú me has enseñado La profe ha dicho Que hay que poner Dos por diez O sea Hay que hacerlo en línea Tiene que ser igual A cuatro por X ¿Ves la diferencia Con la directa o no? La directa Hay que poner Esto entre esto Igual a esto Entre esto Y la inversa Hay que poner Esto por esto Igual a esto por esto ¿Lo ves? Esta es la clave De todo lo que tienes que aprender Eso Solo tienes que distinguir Lo que tienes que hacer Si es directa Esto partido esto Igual a esto partido esto ¿Vale? Y se inversa Esto por esto Igual a esto por esto Y esa es la clave De lo que te tienes que acordar De lo que te tienes que estudiar Eso es Y es Una cosita No hay que tirarse Siete horas estudiándolo ¿Eh? Una cosita Pero hay que tener claro Que hay que aprenderse Logre pasarlo Las veces que te haga falta Y no dejarlo por mañana Porque mañana Se te olvida Y te lo tengo que explicar otra vez Y aunque estoy grabando un vídeo Tú Tienes internet Tú puedes en tu casa Meterte y buscar vídeo Proporcionalidad directa Y proporcionalidad inversa O cero Y sale No uno Sino diez o veinte De lo mismo Con problemas distintos Y eso es solo una cuestión tuya Que te metas o no O sea No tienes excusa Ninguna No te queda ninguna excusa Para no aprendértela Ninguna Cero excusas Ya depende de lo que tú quieras Hacer en tu casa Porque esto es la tercera A ver que te lo explico La tercera Yo creo que tú Podrías hacer un esfuerzo Creo Creo A lo mejor no lo puedes hacer Pero yo creo que sí puedes hacerlo Repito Cuando es directa Esto partido esto Igual que esto partido esto Y cuando es inversa Como en este caso Esto por esto Igual a esto por esto ¿Está claro o no? Y esto sería Veinte igual a cuatro por equi Y el cuatro pasa dividiendo Veinte partido cuatro Que es cinco Cinco diez Te lo voy a volver a repetir Rafa Te lo tienes que estudiar Te lo repito otra vez Te lo tienes que estudiar Te lo tienes que estudiar Porque si no Mañana se te ha olvidado